Voy a tirar Voy a tirarme un piquero a la plana piscina infinita El tiburón de tu playa paradisiaca bonita Me sobo la guata recordando lo grata que son tus visitas Dale un beso tuyo al mundo a ver si resucita Yo creo que el amor también es un veneno certero Y al idealizarlo lo echamos todo a perder de nuevo Hollywood me entretiene pero nada es verdadero Rapeo con el cuore y mi estilo de ropa velguero Soy rapero y te lleno la música con castellano Aún no aprendo quechua ni mapudungun pero en eso estamos Ando como me ando a cualquiera que ande criticando Por caridad no estorbes al disperso trabajando No gano la mitad de la vida rapeando Ando pendiente en la calle de frente A ver si la muerte aparece pa' hacerle la L Vestida de negro, común y corriente Su automóvil una tauda aún sin patente Se ve como quiere literalmente Los invita a follar y después los despacha pa' siempre Lleva una guadaña plegable en su cartera sin marca Ella con el cuero de un humano que la trató de maraca Echar de menos es una broma Ella tiene a todas las personas que a ti te faltan Ni las mascotas se salvan Debo suerte con una trifecta, no con mi alma Pero si te la encuentras igual tendrás que pagar la mansalva Trabaja con la naturaleza Deja niños huérfanos, también separa parejas Aunque no todo es tan malo, no todo son quejas Trae el calzo pa' quien la vida es demasiado compleja Ojitos negros acechan Ojitos negros te acechan Ojitos negros acechan Detenciones por sonpechas Ojitos negros acechan Ojitos negros acechan Ojitos negros acechan Detenciones por sonpechas Hago lluvia de mi 7 y bajo bailan los patriotas Ni una bala loca nos toca Este shot por los brocas Tengo una Amarro con hilo pa' que no se me pierda Y quitarla de las entrañas de un narcisista sabienda Atraviesa libretas de ese mi dios escondeta Poeta, poco poeta, pichuca y panquero con lepra Escopeta sin reglas es un escritor que observa Que calcula y calcula y nunca saca bien la cuenta Tengo estas manos pa' agarrarlo a peñascasos también Pa' quien promulga paz y pesca combo a su mujer Soy un hereje de pergenio y de jefe, no quiero saber Toma esa pólvora y pónsela lo que escribe en tu papel Toma esa pólvora y pónsela lo que escribe en tu papel Toma esa pólvora y pónsela Lo que escribe en tu papel Ya lo que tatúas es tu piel Toma esa pólvora y pónsela lo que escribe en tu papel ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ojitos negros se acechan Detenciones por sospechos Ojitos negros se acechan Ojitos negros se acechan Ojitos negros se acechan Detenciones por sospechos Ojitos negros se acechan 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 Aldo Gómez, barítono, Tomá Ludo en bajo, somos más que película rumano, Felipe Sala en batería, Gabo Paillao y yo, en piano, Matías Chinacki en la voz. Bueno hermanitos, somos Abrigia Orquesta, un saludo a Vial Urbano, gracias por el apaño, nos vemos.